hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas por la fecha 1 del torneo closura al liga mx 2024 Mazatlán se enfrentará al atlético san luis los cañoneros buscarán superar lo conseguido en el pasado apertura 2023 torneo en el cual fueron eliminados en el plane por santos por su lado los potosinos piden de hacer una gran campaña tras alcanzar las semifinales en donde fueron derrotados por américa equipo que terminó siendo el campeón este encuentro está programado para el día viernes 12 de enero a las 21 horas de méxico gerard piqué anunció su regreso al fútbol el ex jugador del fútbol club barcelona anunció por medio de las redes sociales su regreso al fútbol generando la sorpresa de muchos de quienes lo siguen tras su exitoso paso por este deporte pero piqué no regresará a las canchas como jugador sino en una nueva faceta piqué anunció que en este nuevo año se convertirá en entrenador decisión que la brindará mayores detalles en los próximos días según la publicación si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo